Les damos los adelantos para las próximas dos reuniones aquí en el hipódromo de San Isidro. El próximo miércoles 8 de febrero la reunión comienza a las 4 de la tarde. Se organizaron 13 carreras con la base en séptimo turno del Handicap Adams-Aple, que es para yeguas de 3 años y más edad, sobre la distancia de 1.200 metros. El próximo sábado 11 de febrero también salió Isidro sobre sus puertas con un programa bárbaro. Primer término de Handicap Río de la Plata para todo caballo de 3 años y más edad, sobre 1.200 metros, que lleva el título de clásico. Pero después viene el gran premio Martínez de Oz, que pertenece al grupo 1 en la escala internacional, es para todo caballo de 3 años y más edad, sobre la distancia de 2.000 metros. Estos fueron los adelantos para las próximas dos reuniones. Aquí, en el Hipódromo de San Isidro, que está al servicio del turno.